Iglesia de Jesucristo Cuando era yo morro, nadie me decía Que tenía que echarle ganas pa' que hubiera tortillas Hacía solito, viendo a mi madre Que sin padre supo a sacarnos pa' delante No miento que robé, pero fue pa' nadie Porque gracias a Dios y todo eso me superé A no serlo otra vez Mejor yo trabajé para ganar mi bien Y no seas a mi Diosito, ahora ruleteamos en un cerrete Somos los del Cristo, viejón Así yo solito, viendo a mi madre Que sin padre supo a sacarnos pa' delante No miento que robé, pero fue pa' nadie Porque gracias a Dios, de eso me superé A no serlo otra vez Mejor yo trabajé para ganar mi bien Y no seas a mi Diosito, ahora ruleteamos en un cerrete Que bonito suena, viejo Y no seas a mi Diosito, ahora ruleteamos en un cerrete Y no seas a mi Diosito, ahora ruleteamos en un cerrete Y no seas a mi Diosito, ahora ruleteamos en un cerrete Y no seas a mi Diosito, ahora ruleteamos en un cerrete